Bien, saludamos de forma telemática a la ministra de Educación, la doctora Alegría Crespo, quien nos acompaña una vez más en nuestro informativo de noticias. ¿Cómo está, señora ministra? Buenos días, bienvenida. Hola, Yoconda, buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarla, señora ministra. Me gustaría empezar la entrevista con temas de seguridad en el ámbito educativo, porque el día de ayer, después de dos semanas de suspensión de clases presenciales debido a los eventos violentos en Puerto Bolívar, los estudiantes retornan a clases y de esta manera hilamos la conversación junto al programa de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras que lo está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Educación y también el Ministerio del Interior. Cuéntenos cómo va este plan. Bueno, definitivamente, Yoconda, nos encontramos en un momento histórico sumamente complejo en cuanto a seguridad. Así es. Y, pues, el programa de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras definitivamente contempla una contención, un apoyo, no solo desde el Ministerio de Educación, sino, por supuesto, con ayuda fundamental del Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con cooperación nacional e internacional para, digamos, estar ahí prestos a solventar y a proteger, prevenir, que es lo ideal, lo que queremos lograr, pero también actuar en aquellas instituciones educativas que se ven en riesgo alto. Por tanto, se necesita una categorización de cómo, de la georreferenciación, dónde están ubicadas aquellas instituciones educativas que están más propensas a convertirse en instituciones educativas inseguras. Y tenemos, pues, protocolos activados con los datos municipales, la Policía Nacional, mediante patrullaje permanente, pulsación del botón de seguridad, para poder transmitir este cuidado permanente a nuestra comunidad educativa. ¿Significa entonces de que en las provincias en las que se ha focalizado el estado de excepción es en estas donde el alcance de este nuevo, se está ejecutando entre el Ministerio de Educación con el Ministerio del Interior, esta comunidad para proteger las instituciones educativas, ¿va a ser más focalizado en ellas también, señora ministra? Por supuesto. Es un gobierno, digamos, es un trabajo conceptual de todos los ministerios, la priorización, puesto que estamos en un momento coyuntural. Por tanto, definitivamente los esfuerzos están, digamos, dedicados en su máximo nivel donde requieren esta priorización, definitivamente, porque lo que buscamos de lo que se trata es procurar que no se interrumpa todo el proceso de aprendizaje. Totalmente. Tiene repercusiones a largo plazo muy importantes, más allá de la psiquis del estudiante, de tener miedo del docente. Además, se interrumpe un proceso rutinario que ayuda al estudiante, pues, a aprender, digamos, así, progresivamente. Entonces, no es solamente el tema de que estén con esta seguridad, sino de que no tengan miedo para poder aprender de la mejor manera y que estén, pues, insertados en la escuela, que es nuestro máximo interés. ¿Tiene conocimiento del alcance y del protocolo que están desarrollando precisamente, pues, para que no interrumpa las actividades educativas de los estudiantes? Sí, por supuesto. El protocolo se basa en la presencia policial. Hoy tenemos, perdón, tres categorías, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Por supuesto, en función de los riesgos identificados, y la Policía Nacional nos apoya de sustancial manera, puesto que necesitamos ya esta presencia, esta acción por parte de la policía, a quien agradezco, digamos, aprovechando el espacio, porque definitivamente, pues, son más requeridos que nunca en esta coyuntura de inseguridad. Entonces, como lo explicaba, tenemos protocolos de accionar a partir de los niveles de riesgo bajo, medio, alto, con base en análisis multivariable. Esta categorización permite incrementar el número de unidades intervenidas, mantener actividades diferenciadas para cada nivel, así como distribuir los recursos y el talento humano según las necesidades de cada institución. Si en este momento hablamos de instituciones educativas en riesgo alto, pues, tenemos la presencia policial y patrullajes en los exteriores de las instituciones educativas, monitoreo y videovigilancia con el ECO 911 y GAT, activación de rutas y protocolos de actuación. Es decir, esta es una corresponsabilidad definitivamente. Necesitamos también al GAT muy presente, ¿no es cierto?, capacitación constante a padres de familia, a docentes. Nos ha tomado algunos años llegar a este punto tan doloroso, pues, nos tomará también la corresponsabilidad de todos los actores a nivel nacional para poder precautelar la seguridad de la comunidad educativa. Qué importante, doctora. Si me gustaría, en materia de suya, lo que es educación como tal, ¿cómo va esta planeación, esta ejecución del Plan Nacional de Educación 2025-2040? Cuéntanos cómo va este proceso. Bueno, definitivamente vamos un mes en esta nueva administración y, por supuesto, la política pública de largo alcance es sustancial para poder tener continuidad. Es decir, ninguna administración que improviste puede resultar en un éxito rotundo, puesto que estamos hablando de procesos humanos que toman tiempo. Por tanto, definitivamente tenemos, pues, sí instaurada la política pública de largo alcance y una de ellas es evitar el abandono escolar. Tomando en cuenta, fíjese, sobre todo, el momento tan sensible que vivimos de que los chicos o estudiantes que no están en el sistema educativo se vuelven mucho más propensos a un reclutamiento forzado hacia las bandas delictivas, hacia el crimen organizado. Es decir, estamos en un momento tan sensible que queremos, pues, evitar a toda costa el abandono escolar y fomentar el proyecto de vida. Por tanto, si esta es nuestra principal, digamos así, meta a largo plazo, por supuesto, las acciones diarias y permanentes a corto plazo deben contener al estudiante y fortalecer sus destrezas de aprendizaje. Por tanto, estamos, pues, también hacia una reprogramación de la forma que evaluamos a los estudiantes y, pues, los mantenemos también como aprendices dentro del sistema escolar. Hoy, precisamente, salió una publicación de Diego del Correo de Machala en el que menciona de que en nuestro país hay 472,228 personas en condición de analfabetismo en el Ecuador según un censo del INEC. Son 199,000 personas menos que en el año 2010 cuando se contabilizaron 672,000, cuando más bien, señora ministra, esta tasa debería aún más reducirse en el país con los programas de educación que se deberían desarrollar. Totalmente de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que en el 2020 vino la pandemia. Así es. La pandemia puede haber pasado, sin embargo, ha causado estragos y rezagos sumamente importantes a nivel mundial. Es decir, desde la parte psicológica, emocional y, por supuesto, cognitiva. Por tanto, Yoponda, debemos ser aún... Aquí nadie viene a adorar la tíldora. Aquí venimos a accionar todos los días para, pues, que estos índices reduzcan y así se mejore la calidad de vida ecuatoriana. La educación inconclusa es una variable y un puntal muy importante del Ministerio de Educación, puesto que lo que pretendemos es que todos accedan al derecho de la educación, que es la base fundamental para mejorar un estilo de vida y una calidad de vida y, pues, ir transformando nuestro país y llegar a donde debemos estar. Señora ministra, dentro de este proceso del Plan Nacional de Educación, se está considerando la inclusión en la malla curricular de la cívica. ¿Esto tomando en referencia a la reciente reforma aprobada de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el país? Sí, por supuesto. Y contempla, mire, que yo como pedagoga considero que es fundamental y estamos muy en comunión con el equipo y con la nueva propuesta también del señor presidente en cuanto a mano muy dura con la corrupción. Esto es trabajo de todo el gobierno y, por tanto, generar una sociedad en valores. ¿Cómo se logra esto? A través de la educación, pero no solo de los estudiantes. Entonces, nuevamente, todos somos corresponsables. Tenemos una frase que es una acción, somos una cultura educada y los valores son sustanciales. En la nueva, pues, en las apreciaciones y adecuaciones de la malla curricular entrará con fuerza, pues, una materia llamada valores, que contempla cívica, ética, respeto, derechos humanos y todo lo que contempla, pues, un ser humano con valores, porque los valores van entrelazados entre ellos, ¿no? Una persona ética, pues, también es respetuosa, pues, también es honesta, es empática, es solidaria. Los valores nos deben, pues, definitivamente ir formando como una columna vertebral muy, muy fuerte. Es más importante que el contenido en sí. Una persona con valores, pues, ya tiene un bagaje importante para ser un buen ser humano y un buen profesional. Y dentro de esa columna vertebral, como usted bien lo señala, un factor muy importante y que impacta realmente a los estudiantes desde que son pequeños, incluso hasta la universidad, son los docentes. ¿Qué se está haciendo o qué hace falta por hacer en nuestro país para fortalecer precisamente o revalorizar a los docentes ecuatorianos? Sí, excelente pregunta. Sabe que yo toda mi vida he sido docente de distintos niveles educativos, lo cual me ha permitido tener una visión muy macro de la importancia de la primera infancia desde que son, digamos, antes de los cinco años. Por eso en Finlandia los doctores, los PhDs, están en primera infancia. Y es porque el cerebro se está formando con la neuroplasticidad. Además de eso, un buen profesor determina el éxito o la autoconfianza, el empoderamiento de un estudiante y así mismo lo hace un profesor que no cree en él. Hay una premisa básica tanto en medicina como en educación y es no hacer daño. El profesor puede hacer daño si realmente no fomenta y no potencia las capacidades del estudiante. Esto es, por supuesto, un estudio permanente. Hay muchos estudios científicos, pero además es una metodología de trabajo que compromete al Ministerio de Educación no solo a capacitar con muchísima fuerza a los docentes, sino a realmente comprometerlos frente al cambio que estamos necesitando, a que se den aún más cuenta de su protagonismo como formadores del presente y del futuro. Nuevamente, esto contemplará algunos años de transformación, pero estoy segura que vale la pena porque los docentes tienen muchísimo poder sobre las vidas de los estudiantes. Entonces, si un profesor cree en ti y te ayuda con las medidas para llegar a los logros de aprendizaje, realmente estás cambiando vidas y hacia allá va nuestro desarrollo profesional permanente. Me gustaría finalizar la entrevista con la publicación y lo que están justamente ustedes difundiendo en los boletines de prensa, de que se está facilitando la obtención del certificado del título de bachiller en línea. Cuéntanos qué es lo que tienen que hacer los estudiantes y si todos los que nos graduamos podemos todavía acceder, más que todo que no sea solamente para los estudiantes que recientemente se van a graduar o se graduaron recientemente, sino también para las otras generaciones que quizás quieren obtener su título de bachiller, señora ministra. Por supuesto. Están muy invitados a entrar a nuestra página del Ministerio de Educación y pues ahí encontrarán justamente las opciones para culminar su bachillerato. Más allá de la edad, aquí no tenemos limitantes, queremos ayudar y fomentar a tener bachilleres ecuatorianos y poder así otorgar una mejor calidad de vida. Así que aquí no hay ningún tipo de distinción. Lo que tratamos es que no exista inconclusión en la educación, Yocón. Gracias, señora ministra, por habernos acompañado en esta mañana. Encantada. Un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente para usted. Este fue el diálogo junto a la ministra de Educación, la doctora Alegría Crespo. Y a propósito de lo que mencionábamos, si ustedes quieren obtener su título de bachiller, pueden ingresar a la página web del Ministerio de Educación. Es educación.gov.es. Ustedes simplemente siguen los pasos a seguir como tal y pueden descargar su título de bachiller.